Antes aquí era el centro de detención Todo lo que sube tiene que bajar Es la ley de la vida Cuando uno sube A mi si me lo decían El canal iba a subir un día y iba a bajar ¿Sabes que es lo bueno? Cuando uno está arriba Uno tiene que ahorrar Aprovechar Ahora Kaylee una pregunta ¿Usted por qué creen que la gente no le aprueba Esa relación a usted? Porque a Robinson no han visto De su carácter Se ha dado a conocer como es Selva Y es mentira Y pues hasta aquí De que él es así Pues si es así Pero al menos conmigo nunca Pero usted nunca va a ser así Pues eso sí saber Porque como dice Pues exactamente Ahorita pues se empieza O sea usted está consciente de eso Que le fue a meter sus cuentas Porque yo no voy a saber de eso Si yo ya estuve viviendo nueve años Como una persona Entonces yo ya sé Que al inicio Todo es bonito Todo es bonito Pero conforme va pasando el tiempo También depende del comportamiento De cada uno Pues sí porque uno no sabe Peleas entre la pareja Siempre hay Siempre hay Porque uno nunca está libre De tener algún problema Pero como dijo Ahí sí que Mientras no los hay Para qué uno va a estar Es que va a que Y que uno necesita Que le midan el aceite Cada poco Y independientemente de eso Y independientemente de eso Y independientemente de eso Ay, la verdad Sí porque yo soy mujer Sí, sí, sí Como dice la Nora Para eso cualquiera Uno encuentra en cualquier parte Pero una otra cosa Es que uno quiere una persona Para tener con quien contar Más de todo ¿Ustedes se sienten Sentida sola o algo así? Pues en este caso Sí porque Póngale que yo No cuento con Con mamá No cuento con hermanos Ni siquiera sirve que compre la casa Porque no, 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 no No, no, no Más bien En cuanto tiene una oportunidad Me ponen mal Sola pero No, pero si no No, pero allí ¿Por qué no te pusiste en malo? ¿No yo? Porque tenía sus hijos Y mi hijo Si ahí está Y yo nunca lo puedo dejar Uno puede tener sus hijos En la casa Pero también necesita Una compañía de un hombre Un abrazo Una plática Y una aceitarita Ahí Necesita uno Más que todo Pues digamos Tal vez la Kelly Ya presiente el resultado Porque ella misma dice Ni cambió el otro Que vivió tanto tiempo Y su temperamento Era igual Entonces tal vez El temperamento Es peor Y ella la Kelly Está consciente Que al inicio Las tratan bien Usted sabe Ya cuando hay un poco De confianza Pero pónganse a pensar Que no la trató bien Con uno Que le dejó dos hijos Y no digamos Uno que no le va a dejar Nada de hijos Que eso también Hay que ponerse a pensar Uno también ¿Desde qué momento Usted cree Que comenzó a perder Las ayudas Digamos De la gente O el apoyo De la gente Desde qué momento Siente usted Que frenó El cuenteo Ya tiene rato Ya Ya no Pero se veía Que todavía caía Las únicas dos personas Que han estado Que no me han quitado La ayuda Son las que me ayudan Con Sandy Y la Y doña Gloria A las únicas A la Sandy Ahorita le están tirando A ella también Sí Pero yo con ella Ya había platicado Que sí ha parado Porque como con ella Si tenemos Este confianza Pues entonces Son amigas prácticamente Ya le había platicado Y pues ella Me dijo Que pues Ella me iba a apoyar Hasta donde ella pudiera Y ya las decisiones Que yo tomara Con mi vida Pues ya eran muy aparte Durante la Kaylee El personaje de ella Era una persona Mira centrada Una persona Con decisiones Firmes Jamás vieron aquí Muchachas Que uno vino a poner En mara a la Kaylee Jamás vieron No al contrario La tomamos Yo le dije a la Kaylee Creo que se acuerda Que el Robin Ya no está trabajando Con nosotros O sea Nosotros tampoco Damos el derecho De mencionarlo A él así De la nada Pero como Alí Usted es una persona Muy importante En el canal Usted anda con él Por ley Se le va a mencionar Le dije Usted en un video Dijo Aquí creo que estaba Que ella cuando Iba a tener a alguien Y ella no lo iba a meter Aquí dentro de la casa Que la casa Era de sus hijos Y ahorita Que vieron Este video La gente Todo esto Pero Pongale Que como voy a dejar Yo ahorita Mis hijos Aquí Me voy a ir yo Ah pero eso Lo que ella dijo Nunca voy a dejar Un hombre Entrar aquí Y ahorita Le están dando A la razón A coche Es que ese es el problema Burro Mira pues ese es el problema De que pues mucha gente Pues a la que Es el problema De la sociedad De que al hombre Si le aplauden El problema No es que No porque Andes le aplaudían A usted Pero ahorita Lo que usted A cometió No que aplauden Las decisiones Que uno no sabe tomar Mire Que no fume No tome Y por lo menos Digamos No se sepa Como es el temperamento La gente le va a decir Felicidades Es más Apoyaban las relaciones De la Kaylee De Luis Y la Kaylee A pesar de que nunca Fue seria Lo aprobaban Además decían Ese muchacho Se ve más tranquilo Se ve Cosa que pues Como estaba subida Atrás No se sabe Pero la cosa Si porque O sea La gente opinaba Conforme lo veían En los videos Porque realmente Saber como será Él Va a buscar Pero en realidad Para que se den cuenta No tenía Porque Karina Ha dicho De que ni gasto Le da para sus hijas Pero a veces A las mujeres Los ponen igual a uno Sin Si Como usted Que mujer va a querer Quemar su rancho Mira Pero vamos a la Kaylee ¿En cuánto Marvill le venía A dejar a la Kaylee Entiendo La Kaylee En vez de que no le daban Nada Que tengan un bendecido día Público bello En esta oportunidad Me gustaría Compartirles Mi opinión Con relación Al clip Que les compartí Previamente Teniendo en cuenta Que el clip Fue tomado De dos videos En específicos Compartidos El día de ayer En el canal El buitre En donde Wilder llegó A la casa De habitación De Kaylee Para platicar Sobre el video Que ella Y Robinson Publicaron Y que a su vez Desató Centenares De críticas Algunas a favor Y algunas Otras en contra Pues El mismo Wilder recalca Que Son las acciones De Kaylee Las que están Haciendo Que el público Pues de una Tengo un consejo Y lo que Sí Me recuerdo A la perfección Fue lo que Le preguntó La Morelia Del por qué Se le olvidó Tan pronto Lo que Ella Con mucho Orgullo Dijo Que no dejaría Entrar A un hombre A esa casa Tan maravillosa Que los suscriptores Le edificaron Pero bueno La mentalidad De Kaylee Ahora cambió Pues ahora Los planes Son otros Y Por lo que Se ve Uno se puede Hacer mil añicos Para aconsejarla Pero ella No quiere Escuchar Ningún consejo Ella está Firme En su decisión Y Solamente Dios sabe Qué es lo que Pasará con ella Y su relación El día de mañana Lo cierto Es que hay Rumores Por ahí Rumores Muy fuertes En contra De Robinson Por tanto Pues deseo De todo corazón Que Kaylee Tome su debida Precaución Es cierto Está enamorada De este muchacho Y Eso se ve A simple vista Pero Que El amor Que le tiene A este joven No la Ciegue Por completo Porque ella Tiene que estar Activa En lo que Cabe Ella tiene Tiene que cuidar Sus intereses Tiene que cuidar Su integridad Tiene que cuidar Sus emociones Tiene que cuidarse Ella Porque Si ella Se deja llevar Por el amor Que según este hombre Le dice tener Por la pasión Por lo bonito Que la trata hoy Pues Que va a hacer Entonces De ese amor Que ella Le llegue a tener El día de mañana Que Luego Él lo utilice A su favor Y a su vez En contra De ella Hay mucha gente Que la quiere Aún Y desea De todo corazón Que ella abra Los ojos Que ella Se dé cuenta Que ella Necesita Ser guiada Y llamada Por alguien Que en verdad Va a estar Presto Y dispuesto A acompañarla Siempre A sacarla De Cualquier lío No a alguien Que en vez De Evitar Los líos En ella Se los triplique Ya ve Como el mismo Wilder lo dijo Muchas ayudas Fueron alejadas Por el simple hecho De que ella Tomó esa decisión Yo entiendo Que ella Es muy libre De hacer con su vida Lo que se le venga en gana Pero Mientras Ella Trabaje Para la red social De Youtube La gente Va a seguir Buscándole Sus fallas Va a seguir Criticándola Va a seguir Ofendiéndola Y va a depender De ella Y de su fortaleza Para no dejarse Vencer Ella tiene Que ser muy fuerte Tiene que ser Muy valiente Porque Se entiende Que ella Tampoco Puede darle gusto A toda la gente Ella tiene Ella tiene Sus propias Razones Ella tiene Muchos planes A futuro Los cuales Pues no tiene La obligación De venir Y compartirlo Con el público Pero sin embargo En lo personal Me siento triste Pues porque Las decisiones Que últimamente Ella ha tomado Pues Quiera o no Le está afectando De una manera Tan Pero tan Grande Y Ojalá Que Este hombre No vaya a ser Doble cara Y que no Vaya a tener Una intención Maléfica Con Ese amor Que esta muchacha Le está brindando Porque si este hombre El día de mañana Sale una fichita Tal como la que Pues Están diciendo Que es Sería una gran decepción Para Quienes Están apoyando La relación Y a su vez Pues sería una gran Vergüenza Para el género Masculino Porque Un hombre de verdad Es aquel que Cuida La integridad De su pareja Un hombre de verdad Ama a su pareja La protege De todo y contra todo Y Kaylee dice Que Pues ella Se ha sentido Sola Porque No tiene Con quien contar No tiene A mamá No tiene A papá No tiene A hermanos Quienes la comprendan Quienes la apoyen Quienes la acompañen Pero se le olvidó Algo muy importante A su lado Tiene tres Maravillosos niños Los cuales Ellos si Están dispuestos A darle Amor de verdad Porque Nuestros hijos Son los únicos Que Nos brindan Ese amor Puro y sincero Porque Nuestros hijos Serán nuestros hijos Aquí Y en China Aún Cuando nosotros Tengamos que partir De este mundo Ellos seguirán Siendo nuestros hijos Y ellos si nos brindarán Ese amor Que posiblemente Nosotros Como adultos Buscamos En otras personas Las cuales Desconocemos Si nos Amarán Sinceramente Y serán Leales a nosotros O simplemente Nos amarán Por el momento Mientras Se encuentran Algo que para ellos Sea mejor Porque Lamentablemente La mentalidad De muchos Es Una mentalidad Corrompida Que creen Que Se merecen Lo mejor Pero sin embargo Brindan Lo peor De ellos Espero no haber Ofendido a nadie Me encantaría Conocer la opinión De ustedes Nos vemos En la próxima ¡Gracias!